¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos un día más a mi canal, soy Manjowy muchachos y estamos de vuelta, tal como dice el título, con un nuevo sorteo del Paz Royal de esta vez de la temporada 31 del feliz año nuevo. Sorteo que será el primero del año, por lo cual estoy muy emocionado y espero que vengan muchos más, ¿por qué no? ¿verdad? Así que antes de comenzar con ello, quería decirle a todos que tengan un feliz comienzo de año, que la pasen bastante bien, que este año sea mucho mejor que el anterior y que me sigan acompañando en esta aventura de YouTube. Estoy seguro que este año traerá muchas sorpresas para nosotros, que seguiremos creciendo con todo y seguiremos trayendo el mejor contenido para el canal. Así que sin más preámbulo, vamos con el sorteo, que yo sé que muchos de ustedes están ansiosos. Así que rápidamente vamos a empezar a decir los requisitos para participar, que será muy parecido a lo anterior. Así que presta mucha atención, quédate hasta el final del video y no pierdas ninguno de los pasos a seguir que mencionaremos ahora a continuación. Bueno amigos, el primer paso y al igual que los otros sorteos que tuvieron activo en el canal, es estar suscrito sí o sí y activar la campanita para estar atento cada vez que suba video. Este es un paso muy importante. El segundo paso es bastante simple y es darle like a este video, tal como lo hace la montacerda, sigue el ejemplo de él. El siguiente requisito es comentar acá abajito la frase Feliz Año Royal. Eso es súper importante muchachos, no lo olviden comentar y la siguiente frase, porque si no, no estarán participando. Y el último requisito bastante importante amigos, es compartir este video con tus amigos, primos, perros, montapuercos, bárbaros de elite o lo que sea, ya que nuevamente tenemos una meta en el canal. Si es que llegamos a los mil suscriptores, sortearemos dos Paz Royale completamente gratis para esta temporada 31 de Feliz Año Nuevo. Así que te dejo invitado desde ya que te suscribas, comentele, den like y que compartas este video para que todos se enteren de que el canal Mindjowy está sorteando Paz Royale completamente gratis. El sorteo del Paz Royale será para el día 14 de Enero, o sea tienen 10 días para participar y pueden compartir este video y correr la voz bastante bien. Ah, tienen bastante tiempo para poder hacerlo. Los premios serán entregados al igual que las veces anteriores por una tarjeta Google Play o de App Store. Así que amigos, te dejo invitado para participar y como estamos viendo ahorita de fondo, yo no me aguanté y me compré ya mi Paz Royale para estar activo en esta temporada que se ve bastante buena. Así que los dejo invitado a que concursen, recuerden amigos que todos los meses en este canal se sortará un Paz Royale y si es que tú no llegas a ganar, no te desanimes, todos los meses estaremos ahí activos regalando Paz Royales. Así que sin más que agregar, los dejo invitados a que estén atentos a mi canal, ya que traeremos todo lo nuevo relacionado a Supercell y también al juego que le está rompiendo que es Clash Mini, atentos a este juego muchachos que se viene bueno de lo bueno. Así que sin más que agregar, me despido como siempre, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, que tengan un buen inicio de año y nos vemos, adiósin. ¡Gracias!